El ¿No te gané? ¿No te gané? ¿No te gané? ¿No te gané? ¿Estás tan triste? ¿Estás tan triste? ¿Estás tan triste? ¿Estás tan triste? ¡Bretto Boy 21! ¿Por favor? ¿Suscríbete a mi canal? ¿Estás preparado para acá? ¿Estás preparado para allá? ¿De qué te gané? ¡Felicidades, los ojos! ¿Por qué? ¡Bitbullers! ¡Happy Birthday, big ballers, Freddy! ¡For real, you ain't playing on it! No, yo yo told her, she was like, I forgot to write on that. I forgot out the door, I had to put Big Baller Freddy. See? Let me see each other number one. I know you got it on your door. Is it Bonki? Yes. Happy birthday Big Baller Freddy. Beep beep beep. Ahí está. ¿Qué? Pola, pola. Haley, ¿cómo se está? One, wait, wait, come on Haley. ¿Hasta? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás 7? ¿Estás 8? ¿Estás 9? ¿Estás 10? ¿Estás 11? ¿Estás 12? ¡Perge a hacer bellas danificaciones! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es un electrónico! ¡Lo思います! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!